Lo hemos comentado anteriormente, así que yo creo que le cedo la palabra a José Antonio Rodríguez para que nos cuente cómo ha conseguido llegar a esos niveles en Twitter solo con la marca personal. Pues encantado de estar aquí, no sé si se me oye, probando el micro. Sí, perfecto. Encantado de estar aquí con todos vosotros, vosotras. Y dicen los chinos que figurita vale más que mil palabras, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Por eso he elegido un vídeo cortito de los 14 últimos años que hemos estado en la red, en Twitter, etc. Y solamente falta un pequeño vídeo porque no ha sido posible meterlo, pero vamos, que lo pueden encontrar en la red, de cuando Nueva York, la ciudad de Nueva York, cuando se produce después de los atentados del 11 de septiembre un apagón muy importante, lo recordarán, el famoso apagón de la costa este norteamericana, nos piden a nuestro ayuntamiento, el ayuntamiento de Jum, nos piden el sistema que teníamos que se llama policía.net para desarrollar un sistema eficaz para las salidas de los puentes, etc. Por lo tanto, vamos a poner el vídeo que yo creo que puede ayudarnos un poco. Después lo pueden ampliar en las redes, por ejemplo, la entrevista de Buena Fuente, etc. Pueden verla, es muy interesante porque se analiza perfectamente las redes sociales y cómo afectarían hace dos años, cómo afectarían en el futuro y vemos cómo hace dos años ya lo entendíamos. Vamos a empezar con el vídeo, si les parece. Y bueno, el Twitter, por cierto, es arroba josentoniojum, lo digo más que nada porque cuando terminemos, después contaré también una pequeña anécdota y un pequeño regalo que le voy a hacer al mejor tuit, al que yo considere que sea el mejor tuit. Porque no sé si tenemos sonido, creo que no hay sonido. No tenemos sonido. No tenía que ser perfecto, todo. El sonido es que probablemente no esté conectado al ordenador. ¿Conecto el HDMI? Si quieres ver desde tu casa cómo va el pleno municipal, engánchate a internet. Si quieres preguntarle cosas al alcalde, mándale un correo y te contestará. Si quieres saber cuáles son las preocupaciones de Medil, métete en su blog. No es una fantasía, es lo que pasa en Hun, un pueblo más allá del 2.0. La red está al servicio de los vecinos para que todo sea más transparente. Y ya, te pones a vivir en tu casa, tienes que darte de harta del agua, por ejemplo. Entras en el portal del ayuntamiento y ves todo lo que se puede hacer sin tener que ir al ayuntamiento. Navego sin saber nadar. Les vamos a contar la iniciativa de un pueblo de una provincia que se llama Granada y se dice Graná para afrontar la crisis. Hun, que así se llama el pueblo de Graná, les han dado a elegir si prefieren gastarse el presupuesto en poner luces navideñas o en contratar aparados. ¿Pero obsesión por votar todo por Internet? ¿Quién es el alcalde? ¿Bill Gates? No. ¿Qué hacen aquí? ¿Yo qué quieres que te diga? El ciberfan y autor de esta idea tan luminosa es su alcalde, José Antonio Rodríguez, que ha convertido Hun, Graná, en una teledemocracia. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo que conocer a este alcalde que en vez de recalificar terreno, recoloca parado. Vamos a llamar al alcalde de Hun, ¿eh? ¿Qué provincia? Recuérdala. Graná. Muy bien, vamos a llamar en estos momentos. Toma, llama tú que sabes marcar, que yo con estos antiguos... Vale, se te engancha. Esta noche recibimos a un hombre que responde 129 correos electrónicos al día. No es el abogado de Wikileaks, podría serlo. Es el padre de lo que ya se denomina la teledemocracia activa. ¿Se imaginan no tener que ir al ayuntamiento a hacer gestiones? Pues eso ya, de entrada, pinta bien. En este pueblo llevan años haciéndolo. La población se llama Hun, en Granada, y su alcalde es una sensación en las redes. Así que le hemos dicho, vente para acá y cuéntanoslo. José. ...y en cuarta posición se cuela el alcalde de un pueblo de Granada de 3.500 habitantes. El ayuntamiento de Hun a la última en tecnología. Este municipio de Granada destaca por haber sido pionero en implantar varias iniciativas de participación ciudadana a través de Internet. Por ejemplo, Hun ha sido el primer municipio de España que ha convertido el acceso a Internet en un servicio municipal que ha experimentado con el voto electrónico y ha permitido la participación de los vecinos en los plenos municipales por videoconferencia. Vamos, que allí, si no reciclas la basura, en vez de multarte te quitan el wifi. De hecho, el ayuntamiento de Hun está tan inmerso en las nuevas tecnologías que su bandera lleva incorporado un mensaje en código binario. Unos y ceros. Vaya, acabo de darme cuenta de que fui un adelantado a mi tiempo. En el cole siempre sacaba notas en código binario. Bueno, incluso la bandera de Hun de la población es muy curiosa porque tiene un mensaje encriptado. ¿Podemos verla? Mira, debajo lleva un código binario que es este, lo ampliamos un poco. Es la única bandera municipal del mundo encriptada. ¿Podemos decirlo así? Totalmente. Vale. ¿Y eso por qué lo ha hecho? A ver si se va a chiflar un poco usted esto. No. Con todo el cariño se lo digo, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Se lo digo por tuit? ¿Cree que le mande un tuit? No. Ya me... Sí, sí, sí. Yo, vamos, o sea, no tengo ningún inconveniente. Nosotros, para jugar un poco también con esto, lo hemos planteado en Twitter hoy a nuestros seguidores. A ver si alguien sabía descifrarlo. Vamos a ver qué nos han dicho algunos, ¿eh? El primero nos decía es un algoritmo de una cuenta en las Islas Caimán. No. No, qué mal pensado, ¿no? ¿Lo desmentimos? No, no, se puede desmentir. Vale, perfecto. Otro dice es la fecha del fin del mundo. Mira, otro apocalíptico. El 0, 11, una fecha rarísima, en el que no esté bajo de esa cúpula, al final se han acabado los caracteres y ya fuera. Tampoco es eso, ¿no? No tiene usted a correros ahí, ¿eh? ¿Alcalde? No, 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 no. Vale. Una última. Dice Llamadme friki. Pues sí, friki. Pero es 1372 en binario. No está mal, pero no es la correcta. Puede decirlo usted. Bueno, lo escogió el pueblo, lo escogió a través de la red social. Sí. Eibu en la red social oficial del ayuntamiento, pero también Twitter, en los plenos. Y escogió la palabra amor. Amor, amor, qué bonito. Un aplauso. O sea, si yo a una chica le digo 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, y si ella sabe de esto, me va a entender, ¿no? Totalmente. Tengo un gran recuerdo de Jun, porque me parece que ha sido una de las poblaciones adelantadas en España con relación a las nuevas tecnologías. Yo creo que todos los alcaldes luchan por poner su pueblo en el mapa. Y me complace saber que años después, cuando siempre hay, como es lógico en el mundo, nuevas innovaciones, Jun sigue a la cabeza. Así que felicidades, y me alegro mucho de que ese pueblo esté, y siga, en cabeza de las innovaciones en España y en el mundo. ... país como en Jun. La columna del pajarillo de tú, te la habéis pintado del pajarillo de tú. Localidad donde todo, desde pintar una columna hasta decidir la limpieza de las calles, se decide a golpe de tuit. He dicho que muchas gracias por las aportaciones. Pleno del ayuntamiento de Jun. Los plenos se retransmiten por internet para que todos los vecinos tengan acceso. Todos tienen la oportunidad de debatir y de entrar en directo en cualquier momento. Cualquier comentario y cualquier opinión, sugerencia, aportación, automáticamente sale. ¿Quién es el más eficaz en la competencia? Solamente alguna pregunta. ¿Usted cuando tiene un problema, ¿a quién se dirige? ¿A Mariano Rajoy o a su alcalde? Bueno, eso... Bueno, esto es un poco lo que es la imagen rápida del municipio. Pero vamos a ir al principio. ¿Qué ocurre realmente en Jun? ¿Por qué llegamos a estos niveles? Estamos ya poniendo la presentación. Mira, en Jun tiene mucha historia porque fuimos los primeros del mundo en declarar internet derecho universal de todos los ciudadanos el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 1999. En España se tomó a cachondeo absolutamente. Pero claro, cuando de repente se publica en el New York Times a cuatro columnas, sale un mapa de Europa y sale un rabito que pone Jun, Spain. Ya en España empezaron a tomárselo más en serio. Y sobre todo cuando el gobierno de Finlandia, el más avanzado en sociedad de la información, copia nuestra experiencia, nuestra declaración universal para hacerla universal también en su país. y después la ONU en el 2015 será la misma declaración que hicimos nosotros en esa época. Tendríamos que darle al play de la presentación. Es automática. Una vez que en España, o sea que nosotros lo hicimos aquí, la ONU va pasando sola. Creo que no. ¿No? Creo. Lo estoy controlando yo. Pero vamos, está puesta para que para que ande sola. Hay que dar con el mano. Hay que dar con el mano. Él es en la fiesta chita. Ahí. Y ya va pasando. Sí. Que yo la he hecho para que esté automática. Bueno, pues lo que estaba comentando. La ONU decide que sea un derecho universal de todos los ciudadanos en el año 2015. Por tanto, eso que parecía una inocentada en España, al final tiene una relevancia mundial. Y tiene una relevancia mundial porque el acceso al conocimiento no tiene que ser algo simple, sino tiene que ser algo importante. Pero todo esto, ¿cómo ocurre en un pequeño pueblo que entonces teníamos 1.200 habitantes? Hoy tenemos 3.928. Porque si tuviéramos 3.927 o 2.9 ya me habría llegado un mensaje al móvil. Curiosamente, fijaos que yo el móvil no lo tengo en silencio. Como habéis visto, me han llamado antes. Y claro, si me llama alguien, no es alguien de Zoom. Me ha llamado un periodista. De esta zona, precisamente. Porque le han pasado el teléfono. Pero normalmente yo ya el móvil no lo uso para hablar. El móvil lo uso para otras cosas. Para hablar ya tiene menos sentido. Y bueno, este es un poco nuestro municipio. ¿Se resiste la presentación? No sé si será el virus. Esta es la pirámide de la Sociedad de la Información de Juan. Abajo está la Declaración Universal que hicimos. Después, la alfabetización digital de toda la población. Por último, para llegar al gobierno abierto, lo que se llama la teledemocracia activa. Y ahora actualmente el gobierno abierto. Y por tanto, ese es el proceso más importante. Pero en esa época, nadie confiaba en nosotros, como decíamos. Hasta que de repente, empiezan a salir noticias como esta. Zoom se hace presente en Europa. Internet une a Roma, Viena, Helsinki, París y Zoom. Y esa foto que está apareciendo ahora, dando vueltas. Estamos en dos carpetas. Firmamos Bruselas y Zoom en París. La Declaración de Helsinki. A mi derecha está el alcalde de Buenos Aires. A la izquierda, el de Porto Alegre. El ministro de Comunicación francés. Y el alcalde de Bruselas. Y estamos firmando Bruselas y Zoom. La Declaración de Helsinki. Que es la declaración más importante de la Sociedad de la Información. Estamos hablando de mayo del 2001. Esta imagen nos gusta mucho utilizarla. Era también del principio. Están viendo allí a Marésebel Jiménez. Era una abuela de la que se está ampliando. De 78 años entonces. Estamos hablando de esa época. Del año 2000. 99-2000. Y empezamos con los más mayores. Porque parecía que era el sector que iba a tener más dificultades. Después veremos que no. Y es nuestro icono fundamental. Porque ahora, verán, vino el periódico El País. A hacer un reportaje de cinco páginas que hizo entonces. El País Semanal. Y se encuentra a Marésebel Jiménez. Pegada a la pantalla del ordenador. Como la van a ver. Bueno, estos son algunos de los titulares de esa época también. Europa Señala Cernada. La portada de ABC. Portada del Mundo. En fin, todas las portadas de esa época. La Teledemocracia. Nacido en Granada. El Miradero Tecnológico de Jung. Un Silicon Valley en Potencia. Periódicos económicos. Como Expansión. Y en fin. Jung una bandera al mandato de la Unión Europea. Para hacer realidad la Teledemocracia en España. La Contraportada del Mundo. Un Capital Mundial. De la Ciberdemocracia. Estamos viendo la fecha 2001. 2000-2001. Pues bien. Este es el reportaje que yo decía. Estamos viendo a María Isabel Jiménez detrás. Y se encuentra el periodista del país haciendo reportaje. Le pregunta que qué está haciendo en el ordenador. Dice. Pues mire, estoy haciendo algo muy sencillo. Me estoy ligando a un piloto de Iberia de 32 años. Haciéndome pasar por una chica de 25. Así viene recogido en el reportaje. Año 2001. O sea, imaginaos. ¿Quién era María Isabel Jiménez? Una mujer que venía a trabajar en el campo. Viuda. Hubo que buscarle un teclado especial. Porque tenía los dedos tan gruesos que no cabían en el teclado pequeño que teníamos. En fin. Una cierta dificultad que había en esa época para todos. Incluso para generar la primera red wifi que se hizo en España. Pública. Este es el decano del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Con Campo Vidal y conmigo. La entonces ministra de Ciencia y Tecnología. Pero el director del MIT. Del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Pues colaboró con nosotros después en una serie de proyectos. Como el voto electrónico, remoto, etc. Que volveremos años después. Pero esos inicios eran. Tú ibas a HUM. Y te encontraba en las ventanas de las casas. Lata de patatas Pringles. Este es el momento en que firmamos. Fridity, L. Mann y yo. El alcalde de Brussel y yo. La carta de Helsinki. ¿Por qué la lata de patatas Pringles? Porque es la mejor antena wifi. Y además gratuita. Primero te comes las patatas. Y después pones la lata en las ventanas. Y los ordenadores. Eran ordenadores viejos que tenían los bancos. Se los pedíamos. Los arreglábamos. Se los entregábamos a las personas mayores. Y por tanto le dábamos la conexión wifi. Con una red wifi que hicimos. Y por tanto. Empezamos a mover todo aquello. O sea. Todo lo que se está construyendo ahora. Ya nosotros lo habíamos construido. En el año 99-2000. A partir de entonces. Cuando ya salimos en periódicos mundiales. Ya empiezan a interesarse las personalidades. Del ámbito español. Como es lógico. Pero ya cuando ya. Ya hemos salido fuera. Por tanto. Estos son los primeros inicios. Que yo creo que son interesantes. Porque no se pueden entender muchas cosas. Si no se visualizan. Este es el ministro de Cultura de Brasil. Gilberto Gil. Con el alcalde de la ciudad de Florencia. En el Palacio Vecchio. Donde empezamos a hacer un proyecto muy interesante. Que era el portal Inverso. Que vino para dar la vuelta un poco a todos esos procesos. ¿Y quién más vino? Pues vino el presidente de la Generalitat de Cataluña. Porque en el debate que se hace en Barcelona. En la televisión. En Catalan. Se dice que para que una región importante como Cataluña. Pueda desarrollar la social información. Tiene que ir a un pueblo en Granada. Que se llamaba Jum. Y ahí estábamos visitando en Granada. Como habían montado la red wifi. Estábamos probando la primera red wifi. Porque no había en España ninguna red en esos momentos. El alcalde de Barcelona nos pide también el apoyo. Para que pueda tener Barcelona la vicepresidencia de Telecities. Y bueno. Pues la verdad es que empezamos a mover un poco todos los procesos. Estamos viendo en este caso. Algunos de los periódicos a posteriori. Cuando ya empezamos. Por ejemplo ganamos el premio al mejor blog de España. En el grupo Vocento. Porque decidimos estar en el grupo que había apostado por nosotros. En los primeros inicios. Cuando nadie creía en nosotros. Y este es el momento en el que ganamos el premio al mejor blog de España. Y la verdad es que fue muy interesante. Porque nos abrió un poco la mente. Este premio al mejor blog de España. Supone un antes y un después. Porque el premio no lo dan. Porque absolutamente todo se retransmite a través de la red. Los plenos son interactivos. Y desde el blog se puede saber lo que está pasando. Nosotros ya habíamos generado previamente a que se hicieran las primeras redes sociales. Ya habíamos hecho nosotros el primer Facebook. De alguna forma por llamarlo así. Donde todos los ciudadanos se concentraban en lo que se llamaba Ciudad Futura. Que era una ciudad que luego después hay otra ciudad futura. Que no tiene nada que ver con nuestro proyecto inicial. Pero en ese momento generamos una especie de red pública. En la que se visualizaba todo. Esto, este era mi blog. Y aquí hicimos un vídeo con todos los alcaldes que quisieron participar. Que cada alcalde nos contaba cómo afrontar la crisis. En un pequeño vídeo de 5 minutos. Para dar ideas de cómo afrontar este grave proceso que era la crisis. Esto lo hicimos en los primeros días de la crisis. Cuando nadie lo reconocía. Y estos eran los primeros prolegómenos de Twitter. Y aquí pues algunos datos. Por ejemplo, ahí tenéis un tuit que tiene 3.000 y pico retuits. Si no me estoy dando, si no veo mal. Estáis viendo los tuits más comentados del día. Y fijaos, los nuestros siempre aparecían de los primeros. Por encima incluso de los polémicos de Toni Cantó o de Esperanza Aguirre. Que eran los siguientes. Pero los nuestros siendo de un pueblo pequeñísimo. Pues tenían más influencia real. Aquí es donde estamos ahora. En Jun tiene Twitter hasta la máquina barredora. Esto fue una pequeña entrevista que nos hizo el diario Fénix. Y la verdad es que fue muy interesante. Porque cuando decidimos apostar por que todos los empleados municipales estuvieran en Twitter. Me masacraron los grandes gurús de España. Sobre todo de España. Los que decían que sabían más que nadie. Los que dicen que saben cómo es todo. Y no han pisado ni siquiera un pie en un ayuntamiento. En una población. Todos de teoría. Decían que para qué era necesario que tuvieran todos los empleados Twitter. Con que tuviera el alcalde y la institución suficiente. Pues aquí el mundo lo publica después a continuación. El municipio de Granino le abre cuenta en Twitter a todos sus empleados. Y aquello que parecía que era una aberración absoluta. Pues tiene su sentido. Lo van a entender con ejemplos bastante contundentes. Lo primero que nos encontramos es esa crítica además destructiva y feroz que nos hicieron determinados personajes. Y que yo dije bueno el tiempo nos pondrá cada uno en su sitio. Efectivamente han pasado dos años. Y que es lo primero que ocurre nada más empezar eso. Pues esto. La máquina barredora recibe un tuit de una madre que dice. A las madres que tenemos pequeñas en el aula infantil nos gustaría que barrieras antes de las nueve para que no se distraigan los niños. Responde la máquina barredora. A partir de mañana haremos el servicio de limpieza antes de la entrada al colegio de los niños para no distraerlos. O sea esta es la realidad. Es la sociedad del minuto. Esto lo acuñé yo hace dos años. La sociedad del minuto. ¿Qué es la sociedad del minuto? La sociedad del minuto es Twitter. Ahora mismo. Porque la sociedad quiere preguntas rápidas y respuestas rápidas. Y una pregunta rápida no significa que un político. No quiere decir que un político le tenga que contestar con un discurso de una hora sin decir absolutamente. Sino una respuesta también rápida. Este es el coche de la policía de Junca. En lugar de tener un teléfono como están viendo lo que tiene es el usuario de Twitter. Y es lo que funciona. Y lleva la página web del ayuntamiento como están viendo en el frontal. Lleva la pegatina de la policía y de Twitter. Y esa sociedad del minuto se identifica con esto. O sea alguien tiene un problema. Alguien quiere resolver un problema. Y pregunta rápida, respuesta rápida. Estamos en el inicio. Después nos iremos a la Twitter administración. Este es el lateral del coche. Y bueno, ¿y eso por qué? Mira, hay una grave crisis en el municipalismo en estos momentos. La gente y la política en general. ¿Quién confía en un político hoy día? Estamos en el peor momento de la historia. Con diferencia yo no creo que vaya a haber otro momento peor que este. En la valoración sobre todo estamos por los suelos. Y para generar la confianza en las personas, la sociedad del minuto cuenta. Es la escucha activa, tener orejas así de grandes y responder de forma inmediata. Cuando alguien tiene un problema lo que quiere es una solución. La gente no contacta con su alcalde. Este es un claro ejemplo. Esta es la portada de la revista EOS. Cuando se queda el gobierno de Bélgica. Bélgica se queda sin gobierno. Acude un grupo de parlamentarios belgas a JUM para fijarse en el modelo que tenemos nosotros de gobierno. Para aplicarlo a un país que no tiene gobierno. De hecho esta es la portada en flamenco que se publicó en la revista EOS. Que después se publicó en 27 idiomas. Y sale un reportaje clarísimo de cómo se puede gobernar de forma directa incluso hasta sin gobierno. Y funciona. Bueno pues esa sociedad del minuto ocurre porque ¿quién valora el trabajo que hace un barrendero? Me pregunto. O sea, el trabajo que hace un barrendero en la calle ahora mismo en Valladolid ¿quién lo valora? Pero ¿quién valoraba hace dos semanas el trabajo que hacía un barrendero en Madrid? Yo creo que todo el mundo ¿no? Porque en ese momento nos damos cuenta de la importancia que tiene no barrer las calles. Cuando hay una huelga, cuando alguien no recoge la basura. ¿Quién reconoce el trabajo que hace la limpiadora que limpia estos servicios? Los que hemos utilizado hace un momento. ¿Quién reconoce el trabajo que hace la chica que está en el comedor escolar? Bueno, yo le dije claramente a los trabajadores de mi municipio que su trabajo iba a ser valorado. Y que en plena crisis de las instituciones y del trabajo de las instituciones y del trabajo del empleado público iba a poner en valor a través de las redes sociales su trabajo. ¿Qué ocurrió? Que efectivamente el electricista estaba deseando que le llegara una queja de una farola que estaba fundida para salir inmediatamente, arlar la farola, colgar la foto de la farola luciendo y demostrar que su trabajo funciona. El trabajo del barrendero es exactamente igual porque todo el mundo en Jun sabe que barrendero es el de su sector. Y todo el mundo sabe el policía que le toca. Y todo el mundo sabe cómo conectar con esa persona. Y por tanto el empleado público tiene esa función muy importante de que su trabajo cuente. De poner en valor ese trabajo. Pero es que esa función le viene estupendamente a la institución, al ayuntamiento, porque ese ayuntamiento está haciendo un trabajo que quiere la ciudadanía. Es un diálogo abierto. Esto es como cuando dos novios están intentando hablar mediante dos teléfonos móviles, falla la cobertura y lo primero que haces es enfadarte, lo primero, con tu teléfono. Hay que ver que no puedo hablar con mi novio o con mi novia. A continuación te enfadas con la operadora de tu móvil. Y a continuación, por último, te enfadas con tu novio o con tu novia porque estrellas el móvil contra cualquier pared porque es que no te entiendes absolutamente nada. La falta de comunicación, por tanto, es lo que falla en las instituciones, es lo que falla en todos los sitios y al final la comunicación es esencial. Esta sociedad del minuto, la que estamos nosotros moviendo, que es esta sociedad que estáis viendo en las pantallas, es una sociedad del minuto brutal. ¿Qué ocurre? Que, claro, cuando no había Facebook, nosotros habíamos hecho un Facebook. Cuando ya llegó Facebook, utilizamos Facebook. Cuando me entrevista Buenafuente, en ese programa que hemos visto, en los servicios, que no encontramos los servicios, empezamos a hablar. Oye, ¿y tú por qué no? Me dice Buenafuente, ¿y tú por qué no utilizas más Twitter en vez de Facebook? Yo dije, porque la gente está en Facebook. Cuando esté en Twitter, utilizaremos Twitter. Y dice, a mí es que Twitter no me aburre, Facebook ya me aburre. Claro, cuando tienes un número muy importante de seguidores en Facebook, ya no puedes ver todas las menciones que hay. No es como Twitter, que las menciones, le vas a menciones, te aparecen todas en línea, o tienes listas y automáticamente tú puedes ver qué es lo que está pasando. Esto es la realidad. La política, las instituciones, tienen que estar donde están los ciudadanos. Cuando alguien hace una red nueva y se lleva a esa red social, quiere llevarse a la gente, la gente no funciona. Yo siempre pongo el ejemplo de los jóvenes de mi pueblo. Siendo el municipio del mundo, con más ciudadanos en las redes sociales, en proporción al número de habitantes del mundo, pues sabíamos que fallaba algo en su momento con los jóvenes. Los jóvenes no participaban. ¿Qué hizo el alcalde? Pues, lo primero, hacerlo todo a través de la red. Por ejemplo, este es mi programa electoral. No pusimos ni un solo cartel. No había ni un solo folleto electoral en las elecciones municipales, la de 2011. Todo absolutamente electrónico, porque yo confiaba. De hecho, las abuelas del pueblo me decían, oye, por favor, pon aunque sea una fotillo en cualquier sitio colgada. Es que nos da miedo porque parece que vas a perder las elecciones. Yo dije, si el trabajo lo hemos hecho bien, no vamos a perder las elecciones, porque yo confío en esto, en un programa electoral virtual, porque es el trabajo que hemos ido haciendo, escuchar a la gente. Por eso, bueno, un ejemplo. Esto es lo que me pasó, por ejemplo, con Rubalcaba, que me llama para sacarse una foto conmigo en un acto, en su despacho, porque él entraba en Twitter. Entonces, era para 10 minutos. Yo le dije, mira, yo para 10 minutos no voy a estar aquí. O te convenzo de que esto es no para sacarte una foto, sino para utilizarlo de verdad, o nada. Tras 30 minutos, primera pierna puesta encima de la mesa. Tras 4 horas, estaba así. Pero anuló todo lo que tenía después. Porque es fundamental que los políticos, hace un rato lo he puesto en Twitter, los políticos no podemos estar aquí para que un grupo de gente nos esté llevando todo eso. En este caso es Ben Self, que es el responsable de la primera campaña de Obama. No en Twitter, sino en un trabajo absolutamente en red. Y nosotros empezamos a colaborar con ellos y, de hecho, participamos, como verán después, en varias de las cosas. De hecho, esto lo publicó la revista Interview, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos y lo hicimos fuertemente desde San Francisco. Y, bueno, es un poco esto. Pero lo que decía de los jóvenes, no conseguía que los jóvenes estuvieran. ¿Qué hace el alcalde? ¿Se va, se trae a los jóvenes a Twitter o a Facebook? Ahora ya los jóvenes están solos en Twitter porque saben lo que quieren y saben que es mucho más rápido. Es la sociedad del minuto. O yo me iba a Twenti. Pues me fui yo a Twenti. Durante un tiempo viajé a Twenti. Me abrí una cuenta en Twenti y yo pregunté esa noche. Nadie me seguía. Me seguían dos jóvenes o tres del pueblo. Pero dije, ¿Caseta joven en las fiestas sí? ¿O caseta joven en las fiestas no? Al rato tenía todos los jóvenes del pueblo pidiendo ser amigos míos en Twenti. Porque querían hablar de lo que les interesaba a ellos que era la caseta joven. Porque los políticos tenemos que estar donde está la sociedad. No la sociedad persiguiendo a los políticos. Es al revés. Y cuando ocurre eso, eso funciona porque esto, esto es lo que está pasando, ¿no? Esto es lo que estamos viendo que está ocurriendo y es que esto se acaba. Todas las almendritas persiguiendo a la nuez se acaba por una razón. Porque va a ocurrir esto. Cuando Olide su estrella, se estrella todo el mundo detrás. Eso es fundamental, ¿no? El poder ya no depende de esa jerarquía, sino de la idea, del talento. Y es un proceso muy rápido. En una sociedad digital tiene poder quien es influyente en las redes. Pero eso es cada vez más. Porque ¿qué está ocurriendo? Tú pones un programa de televisión y ¿qué es lo que te encuentras? El hashtag de lo que se está ocurriendo. Incluso una serie tiene hashtag Sálvame Deluxe tiene un hashtag. Da igual, hasta el telediario ya empieza a poner los hashtags. Luego, quien crea que Twitter se va a ir es falso. Porque es que además está empezando a ocurrir un fenómeno en las televisiones. Yo voy a varios programas de televisión. Voy a la sexta noche. Voy a programas de todos los tipos. De derecha, de izquierda. Los jueves, por ejemplo, voy al Cascabel al Gato. En la cadena de 13 televisión. Voy a todos los sitios por una razón porque ocurre que, curiosamente, cuando se genera un movimiento muy potente en lo que se llama el char de social en las redes, en Twitter, está ocurriendo que la gente cuando ve que está ocurriendo algo de eso, automáticamente, si está viendo otra cadena de televisión, si ve que hay un follón tremendo o hay un movimiento tremendo en otra cadena, al final la pones porque quieres saber qué es lo que está pasando en esa cadena. Y la gente viaja de una cadena a otra en cuestión de segundos. Y esto ocurre. Y ha ocurrido. Os he puesto el final del debate que tuve con Marguenda en la sexta. Él me atacó muy fuerte sobre el municipalismo y yo solamente le hice al final una pregunta. Señor Marguenda, ¿usted cuando tiene un problema a quién se dirige? ¿A Mariano Rajoy o a su alcalde? Y se quedó balbuceando y fue trending topic mundial. Zas en la boca a Paco Marguenda. No porque yo lo hice bien, sino porque la gente es que le tenía mucha gana a Marguenda y encima de todo le di en el sitio donde había que darle. Con una sola frase. Es un vídeo viral que ya tiene más de... No me acuerdo cuántos miles de visitas tiene el vídeo solamente del trozo ese. ¿Pero eso por qué? ¿Eso por qué ocurre? Ocurre fundamentalmente por una cosa. Porque ya esta sociedad es una sociedad en la que las noticias buenas viajan a un ritmo importante. Pero cuando hay una noticia amana, fulminante y ha habido crisis importante en Twitter. Yo la he tenido y además recientemente tuve una con un ex ministro de Zapatero siendo yo de su mismo partido. Todos tuvimos un debate intenso y terminó yéndose el ministro de Twitter. Y el otro día también se fue Gay de Liébana el economista que lo convencí yo en otra tertulia para que vuelva porque hay unas crisis importantes porque las noticias negativas viajan a unos ritmos endiablados. Y esos ritmos endiablados a la gente a muchas personas pues les hace ir contra las cuerdas. De hecho pues habéis visto que políticos muy relevantes de este país han tenido que salir de Twitter. Creo que vuestro alcalde incluso aquí en Mayorí se fue de Twitter. Esto es así. Y luego está también el otro proceso. Todo eso ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo se mide todo esto? Esto se mide pues por la claridad. Mira, yo siempre siempre pongo me gusta hacerlo todo con ejemplo. Yo tuve una etapa en la que yo fui diputeado provincial y no me equivoco con lo que he dicho. Fui diputeado provincial y alcalde al mismo tiempo. Tuvo que dimitir el vicepresidente de la diputación y me tocó ser diputado al mismo tiempo. Y lo digo que fue eso porque pues a mí me gustaba atender a la gente de mi pueblo. Y estamos hablando del año 2007. Y justo el día de la constitución del año 2006 el día de la constitución del año 2006 es más o menos por esta fecha yo iba a un acto y había un colapso tremendo en la Gran Vía de Granada y no podíamos llegar. Y de repente yo hablo entonces no tenía este teléfono no existía tenía una Blackberry y entonces en la Blackberry recibo un email asesino que dice vaya mierda de pueblo al que me he venido a vivir. Seguro que este correo electrónico no me lo va a responder nadie por si acaso este es mi móvil. Entonces yo recibo en la Blackberry y el mensaje y le doy al clic de llamada llamo al teléfono eran las 12 y un minuto está documentado además lo tenemos documentado en el sistema que tenemos en nuestro municipio. Buenos días señora soy el alcalde pero si no hace ni un minuto que le he dado a enviar el correo digo sí pero yo soy el alcalde de esa mierda de pueblo donde usted se ha ido a vivir. Dice ya uy perdone claro yo no quería decir eso ya lo entiendo que usted no lo quería decir ¿cuál es su problema? Bueno pues mi problema es que tengo una loseta en la puerta de mi casa y el constructor la ha levantado y no la ha vuelto a poner digo ah vale ¿y qué constructor es el que le ha hecho a usted su casa? Fulanito de Coplas digo señora cuelgue el teléfono que llamo a Fulanito de Coplas Marco Fulanito de Coplas constructor y le digo señor constructor yo le di a usted una licencia electrónica la única que se da en España en menos de dos horas para que usted porque yo confiaba en que usted hacía el trabajo correctamente a partir de ahora como veo que no funciona le daré las licencias de primera ocupación ¿cómo tardan en el resto de España? no 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 pero ¿cómo puede ser? si estoy dos casas más arriba digo pues mire vamos a hacer una cosa yo voy a llamar a la señora ahora mismo y espero que mientras yo esté llamando a la señora usted esté ahí con un albañil arreglándose a losetas cuente con ella ahora mismo digo bueno es que estoy ya llamándola vale no ha pasado ni un cuarto de hora llamo a la señora señora mire soy el alcalde ah sí sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues mire ¿podría usted asomarse a la ventana? sí dice pero si está el constructor o con una albañil digo claro está usted en esa mierda de pueblo donde usted se ha ido a vivir entendemos cuál es el concepto el concepto es este la gente quiere que se le escuche vamos terminando la gente quiere que se le escuche la gente lo que no permite bajo ningún concepto es sordera crónica política la gente necesita ser escuchada la gente necesita ese diálogo que solo permite esa sociedad del minuto en 140 caracteres y por tanto eso es lo que lo que vamos a exigir y eso es lo que en jun con esa twitter administración que ha dicho antes Alfredo que es esa twitter administración que permite que en el padrón municipal de habitantes al igual que está el campo de tu dirección normal y corriente está todos los demás campos hay otro campo más que el de twitter la cuenta tuya se verifica y aunque tenga un nick de esos tontitos que nos ponemos de vez en cuando no sé Florecilla Pérez pues ese Florecilla Pérez corresponde con un DNI corresponde con una serie de cosas y cuando nos logueamos en twitter al final es el que tenemos nosotros acabo porque me lo dicen y me gusta cumplir recordando que en mi pueblo tenemos dos pantallas una en la que sale cuando estamos emitiendo el pleno como habéis visto en alguna de las imágenes de televisión sale la señal en directo de lo que está ocurriendo que la puedes ver en cualquier dispositivo incluido este en mi administración y en esta pantalla aparece el hashtag del pleno y por tanto estamos viendo los concejales el alcalde etcétera estamos viendo las opiniones de los ciudadanos en directo que previamente incluso el orden del día ha sido se ha elaborado con las opiniones de los ciudadanos el orden del día no es el que quiera el alcalde sino el que quiera los ciudadanos y a cabo decía Federico García Lorca y lo decía de forma muy inteligente entrega su biblioteca personal a su pueblo a Fontavaqueros en el año 31 y decide que su biblioteca personal se la entrega pero con un discurso que se llama alocución al pueblo de Fontavaqueros muy interesante decía si yo tuviera hambre no pediría un pan pediría medio pan y un libro hoy lo habría transformado pero dijo algo más dijo la vida es como un estanque un estanque que parece que está muerto donde no hay vida absoluta de nada basta tirar una piedra al centro del estanque para que se despierten las ranas los pájaros absolutamente todo bueno en vuestras manos está los que estéis conociendo lo que son las redes sociales de tirar esa piedrecita al centro del estanque donde estéis en la empresa en la administración en el centro donde sea para despertar esa conciencia esa inteligencia colectiva necesaria que le hace falta a este país que le hace falta ahora mismo a esta situación de ánimo general y que le hace falta a todos vosotros a mi y a todo el mundo en general muchas gracias ahora como era prometido el pin de la bandera de Jung cuando vea los tipos porque no me ha dado tiempo a verlos al mismo tiempo ya veremos quien es y ahora se lo entrego muchas gracias bueno yo no se si hay preguntas yo personalmente me quedaría horas haciéndole una entrevista personal porque me parece interesantísimo me parece increíble todo lo que ha conseguido pero yo creo que trasladándolo un poco a esta sala como decíamos ayer es un clarísimo ejemplo de que algo muy pequeño un pueblo en Granada ha conseguido llegar Granada ha conseguido llegar hasta a estar preparando casi mano a mano las elecciones de Obama y eso es la realidad es una realidad que estamos ahora mismo viviendo aquí o sea que eso lo traslado a vuestros comercios a las pymes sois muy pequeños pero podéis hacer algo muy muy grande simplemente no hay que tener miedo yo solo quería hacer una pregunta y luego ya os paso la mano a vosotros a mi me gustaría también para intentar ayudaros quería preguntarle señor alcalde que que le dijo la primera persona a la que expuso esta idea antes de llevarla a cabo pero en el pueblo fuera del pueblo a quien usted comentara de primeras esta idea que imagino que tendría en mente pues mira tengo esta idea y no sé si llevarla a cabo o no o que le dijo esa persona a todos los políticos que yo le dije de mi partido de no mi partido de todos los partidos me dijeron que estaba absolutamente loco y que eso no servía para nada que le pidiera una pista polideportiva o otra cosa porque eso dice pídeme algo que yo tenga o que algo me estás pidiendo que me has dicho wifi pero y eso para qué tú pídeme algo que que devote la gente no curiosamente todos aquellos políticos han desaparecido y yo sigo después de tantos años porque hay que tener una visión a más largo plazo y fíjate que estaba hablando de las pymes no lo he comentado se ha visto el plan de reactivación económico mira esto es muy importante lo voy a decir ahora porque uno junio está a dos kilómetros de Granada pero por ejemplo qué ocurre con las peluquerías de Granada y las peluquerías de Jung que cuando yo he posicionado las peluquerías de Jung o he posicionado los pequeños negocios de Jung pongo las peluquerías pero puedo hablar de papas Jung un sitio donde hacen papas asadas que tienen overbooking que yo cuando voy a comprar papas asadas a veces me arrepiento de haberle dado tanta publicidad porque vienen los de Granada a llevarse las papas de Jung pero claro es que venden todas las papas que producen asadas o las peluquerías están con overbooking ¿por qué? porque cuando uno busca una peluquería no aparece la de Granada aparece la de Jung entonces la gente pide hora en las peluquerías de Jung y lo hace de forma electrónica es fundamental y que es que hemos hecho nosotros un proyecto que se llama Plan de Reactivación Económica Local donde y esto lo animo a los empresarios de aquí que son los que tienen que apostar por eso nosotros hemos hecho pequeños vídeos a los comercios gratuitos le hemos hecho vídeos que hemos subido a Youtube vídeos que están conectados a su vez con Forest Quad con Twitter con todos los sitios posibles y luego los posicionamos ¿qué ocurre? que los negocios nuestros son los mejor posicionados hay vídeos de un negocio de un bar de Jung con 22.000 visualizaciones en Youtube ¿qué empresa media tiene 22.000 o grande incluso tiene 22.000 visualizaciones en un vídeo? ¿por qué? porque es fundamental la visualización de los negocios y darle una apertura y eso ahí tienen mucho que decir las confederaciones de empresarios creo que es fundamental el abrir y eso no cuesta trabajo hacer un vídeo hoy día se hace con un iPhone y con un micro de corbata para que se tenga un y se hace un pequeño vídeo de un minuto un minuto y pico que luego lo enlaza a través del resto de las redes cuando tú haces eso estás posicionando de forma importante a un sector que es este ¿no? el de las pymes y eso es fundamental hoy día para poder competir en un mundo que vale mucho más la innovación y la idea que otro tipo de cosas que incluso la monetarización pues yo os animo a que no tengáis miedo a estar locos como lo estuvo en su día José Antonio así que ahora os doy la palabra para hacer un par de preguntas porque estamos muy mal de tiempo y siento otra vez haberme ido yo quería preguntarle la opinión que ha lanzado la pregunta que ha lanzado esta manera de reflexionar es sobre la gestión de estas redes por parte de equipos que ayuda a los políticos si sí o si no para que no la gestión sí pero la opinión y el contenido de los campos de equipos pero bueno eso es una pregunta muy interesante yo creo que los políticos efectivamente tienen su equipo tienen un equipo que puede consistir hoy día ya fundamentalmente pueden tener un equipo de community manager de asesores están conectados muchas veces se confunden pero hay una cuestión muy clara y es que la gente la ciudadanía no cree en el mira se lo contaba yo a Rubalcaba que es un ejemplo gráfico de todo Rubalcaba me dice un día oye a mí me gustaría poner lo que ha pasado hoy en el último partido de fútbol pero es que me dice mi gente que no lo ponga digo pues tiene un grave problema y es que se te ve como una persona que solo habla de temas de política y entonces si tienes poco feeling ya entonces automáticamente el feeling se te va a ir si podías tener cierto feeling a lo mejor ahora es comentando lo que te ha pasado en el partido lo que te ha pasado por ejemplo comentando lo que le pasó ayer en Granada precisamente cuando lo bloquean y no dejan dar una conferencia que no era política que era de al final era una conferencia sobre química pues esto es así yo creo que el político para que tenga la gente sepa y eso se nota perfectamente porque cuando es un equipo hace unos tweets para que nadie pueda meterse con ellos y lo hace sin salsa sin condimento esto como lo vas a entender cuando tú te tomas un zumo de naranja natural recién exprimido que yo me lo hago por la mañana está buenísimo el zumo de naranja recién natural pero cuando te tomas un zumo de naranja de esos que vienen en cartón pues si está te lo tomas pero por lo pronto yo me tomo el otro el otro no me gusta los aditivos las historias no sabe igual pues la gente nota si es zumo natural en twitter o si es lo otro lo contrario y cuando ocurre cuando la gente detecta que es un político fresco que es un político pues sube y ahí está la prueba ¿por qué a Rajoy lo siguen? porque es el presidente del gobierno la verdad es que tú no ves a Rajoy zumo de naranja natural pero como es el presidente del gobierno tiene seguidores ahora cuando tú empiezas a analizar la interacción que tienen los seguidores con Rajoy nula por eso en influencia le ganas a Esperanza Aguirre siendo de su propio partido y luego el alcalde de un pueblo chico como es mi caso antes de ayer lo publica Antena 3 no sé si lo habéis visto después lo voy a poner en un tweet valora lo que vale el tweet un tweet de Rajoy que es el primero de España lo valora en 42.000 euros mi tweet se valora en 21.000 yo soy el segundo de España 21.000 no sé 21.000 o 20.800 no podemos ver porque voy a publicar lo que en tweet de rento de un rato cuando salga de aquí eso ¿qué significa? significa que efectivamente tú llegas a gente llegas a al final a todos los sitios los impactos los impactos son hoy día al final en publicidad se miden los impactos lo decíamos anoche ¿por qué el mundo cobra 30 y tantos mil euros en el frontal por el banner? porque se saben los impactos que produce el periódico El Mundo pero es que hoy día tú el debate que yo tuve con Marguenda cuántos impactos tuvo ¿no? y cuántos impactos pudo tener el otro día el rifrafe que tuvimos Jordi Sevilla y yo ¿no? que fue fue apoteósico ¿no? al final terminó yéndose a él ¿no? que le tuve yo que pedir que volviera y al final volvió ¿no? los impactos están ahí y hoy día esto es hasta donde lleguen ¿no? y y curiosamente en publicidad como sabéis te llegan mucho más las cosas cuando no se nota que es una publicidad directa sino cuando tú estás recomendando algo porque porque te sale hoy día hay determinados políticos y pues perdón políticos hay determinados personajes relevantes que están recomendando cosas y les pagan por recomendar cosas ¿no? y yo yo lo noto porque yo recuerdo ¿conocéis la polémica de Alejandro Sanz y y Nokia? no la conocéis ¿no? pues Alejandro Sanz parece dicen ¿no? que tuvo un problema y es que bueno pues que Nokia en un momento determinado saca un proceso de canciones etcétera que no le gustaba a él ¿no? y Alejandro Sanz cuando ve él ahí en la situación dice pelea con ellos ¿no? yo esto quiero que tantos derechos no sé exactamente en qué en qué consistiría la la lucha que tuvieron entre ellos y Alejandro Sanz lanza un tweet diciendo esos tiempos en los que yo hablaba con mi Nokia que ahora tengo arrumbado en el cajón de mi cómoda o algo así dijo ¿no? ¿qué estaba diciendo? que Nokia ya lo tenía ¿no? al día siguiente estaba Nokia negociando ¿por qué? porque esto es así esto es así pero al final todo es una publicidad o directa o encubierta y y esto es lo que está mandando hoy día habría que analizarlo esto sería el motivo de otra cosa que cuando queráis lo hacemos incluso hasta por internet pues Juan Antonio muchísimas gracias por haber estado aquí por habernos dado esta ponencia que a mí me ha parecido interesantísima muchas gracias aplausos aplausos aplausos